Luego encendemos acá... Estaba yo impaciente por venir, hacía tiempos, pero tiempos... Le voy a comentar algo... Ahora sí ya estoy grabando... Ok, le voy a comentar algo... Yo tengo muchos conocidos de mucha índole así parecidos a cosas místicas, cosas de regresiones, cosas de clarividencia y muchas cosas afines a todo esto. Entonces, viendo una vez a un señor que hacía esto en España, me dijo que a mí me van a hacer una regresión, pero de paso me van a hacer una lectura, pero es una lectura no en carta ni nada relacionado con los signos zodiacales ni nada. Le dije, ¿cómo es? Me dijo, es una regresión, pero la regresión son diferentes porque la regresión hace que la persona no solamente se devuelva al pasado, sino que encuentre su lugar de origen, su planeta, el nombre de origen, los padres cósmicos, las tareas, los planes por los cuales la persona viene al planeta. Interesantísimo. Me dijo, a mí me invito a que a usted le guste todas estas cosas. ¿Y en qué parte de España fue? Eso fue en Madrid, eso fue en... ¿Por la calle Alcalá? ¿Por la estación Atocha? Por la estación Atocha yendo para... ¿Este barrio cómo es que se llama? Ay, se me pierde un momento el nombre. Ahora se acuerda. Sí, bueno, la cuestión fue que entramos y allá había... Él había venido de un señor que se llamaba Rapel, y me dijo, lo que pasa es que él no hace eso. Pero él fue el que me envió donde esa persona, el tipo fue muy correcto, muy decente, fue muy cordial en decirme, yo no hago eso, le quitaría a usted la plata, yo hago solamente el tarot y hago esto. Pero, no más, vaya a donde fue Lana, que esté allá. Si usted está buscando algo parecido a lo que usted me está preguntando, es el sitio. Usted quiere saber su lugar de origen, quién es, porque usted ha sentido muchas cosas. Bueno, la cuestión fue que, al hacer la regresión, el hombre le pasaba algo parecido a mí. Él tenía un vicio, yo tengo el vicio de cigarrillo. Consciencialmente, cuando usted entró, yo estaba pagando el medio de pena, dije, bueno, por lo menos le comento eso. De momento le comento eso. Pero mi interés es el siguiente. Resulta que el señor, cuando le hicieron la regresión, resultó, hay mucha gente aquí, aquí ya hay los 144.000 ángeles, están el arcángel Miguel, Rafael, Oriel, muchos. En esa regresión me permitieron sentarme así, y algo tenía de costado. Empezó él a contar cosas del planeta donde él había estado, que él ignoraba. O sea, él sabía, pero no se acordaba, porque a uno se le olvida totalmente la película. Tan pronto entra uno al cuerpo físico, aquí en el planeta Tierra. Hay mucha gente que recuerda que estuvo en Egipto, que estuvo en, no sé qué época, hace 400, 500, 2000, 3000 años. Pero la gente, hay muchos que ignoran que vienen de otros planetas. Hay gente que cree que viene, que como, que viene de un planeta, pero el planeta no es el origen de él. Había estado en vidas pasadas en ese planeta. Por eso es que él, tal vez en una regresión, recuerda ese planeta. Pero lo bueno de esto es que era señora, muy formal, dijo, mire, es que esto sirve para recordarle, porque es que depende cómo haga o pregunte el medium, por decirlo así. Sí, en este caso usted es el regresionista. Disculpenme la ignorancia, la ingenuidad en mis palabras, en el intelecto o la forma coloquial, como le llaman. Pero, dígamole, regresionista. A ella le llamaban medium. Yo, si no estoy mal, no sé si usted se acuerda, yo le envié a usted unos videos también de unos muchachos que hacen, son mediumáticos es que se llama, en Bogotá, que se llama Carolinos y Omadón. Ellos hacen entrevistas a los espíritus de gente fallecida. Pero hasta ahí llegan. ¿En qué sentido? Ellos pueden entrevistar a un espíritu fallecido o un espíritu de una persona viva. Ellos entrevistaron a Trump, entrevistaron a Kim Jong, el de Corea. Han entrevistado a Putin, han entrevistado a John F. Kennedy, ¿quién fue el que lo mató? Él cuenta que el que lo mató fue la mujer, la misma Jacqueline Kennedy, sino que a ella le metieron en un estado de, se llamaba MK Ultra. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. Es una cuestión de los preparan psicológicamente inconscientemente y los ponen a hacer misiones y cuando le dicen escuchar un ruido, un silbato o una palabra, la persona actúa para lo que fue programado, son reprogramados mentalmente. Ellos alcanzaron a delatar eso a nivel mundial. Hoy en día inclusive andan hasta casi, por decirlo así, no temen mucho, pero sí andan separados. Uno está viviendo en México, el otro vive en Colombia, pero hacen los trabajos casi ya escondidos, porque la CIA, el FBI, o sea, no les interesa que todas esas cosas estén saliendo de eso. Bueno, me acorto la situación. Estos muchachos no hacen eso, o sea, hacen entrevistas a los muertos, pero no pueden entrevistar al espíritu de uno y llevarlo tan lejos en una regresión. Le preguntan cosas normales que mi espíritu, si me lo entrevistan ahora mismo ellos, pues le va a preguntar dos, tres cosas. No es lo mismo que una regresión que si usted lo toca, porque le decía yo a esta señora que por qué tiene la facilidad de ella y no todo el mundo de hacer una regresión, me dijo, es que nosotros somos, venimos los principales que pueden hacer esto, tenemos un don especial y venimos de las playas y venimos a estas misiones a ayudar a gente para que se empiece a publicar y a salir a la luz pública con estas cuestiones de espiritualidad, sus raíces, todo eso. Entonces, cada vez me quedaba más perplejo. O sea, lo asimilaba, pero no sabía qué alcance tenía todo eso. La cuestión fue que, hablando de todo un poco de eso, ella empezó con él y el muchacho resultó ser el arcángel Uriel. Al ser el arcángel Uriel, en ese momento, esto se lo voy comentando, porque resulta que le pasó lo mismo a ese muchacho, él tenía 29 años, creo que tenía, tiene, bueno. Cuando le pasó eso, a él le pasó lo mismo que a Jesucristo cuando lo bautizaron, que llegó el Espíritu Santo y se le entró, lo poseyó, como le quedan de decir en una palabra muy sana, lo poseyó, se le entró, se fusionaron. Ese muchacho empezó a llorar, pero un llanto de alegría, de felicidad, empezaron a notársele como luces a los lados, como una auréola aparecía. Resulta que a mí me está pasando algo curioso, algo parecido, y vengo esa desenchavarle. Esa señora, a la cual yo fui, me dijo, ah, yo le dije, señor, usted me puede hacer una, puedo citar, pedir una cita para que hagamos algo. Me dijo, no, mira, yo viajo esta semana, tengo que ir a Málaga, tengo que ir a Jaén, tengo que ir a Murcia, tengo que ir a no sé dónde, tal verdad, cuando regrese. Cuando regrese, resulta que regresó como a los dos meses, yo a los 20 días me venía. Entonces no pudimos hacer nada. Entonces me dijo, si quieres te hago una lectura. Me hizo una lectura profunda de las que ella sabe hacer. La cuestión fue que ella ahí me dice, a usted lo sigue mucho este nombre, Astar Cherán. Bueno, me grabé ese nombre. Después yo llegué, el avión paró en Venezuela. Y en Venezuela, no sé qué problemas tenía Iberia, la cuestión fue que nos mandaron a todos para hotel. Nos dijeron que teníamos que quedar dos días ahí, que Iberia pagaba, mientras para el viaje a Bogotá. Y se escapa. En esos dos días me dio por, había unos muchachos repartiendo unas hojas. También pareció a eso. Y yo soy dado a eso. No me gusta la brujería, hechicería, nada. O sea, para hacer mal, no. Pero para consultar, sí. O sea, no niego ese pedacito. Por curiosidad, por muchas razones. Entonces, sé que, pues, preguntar no es malo a esas personas. Me dio por preguntar a uno. Y me dijo, sí, le dije, ¿cuánto cuesta eso? Me dijo, no me acuerdo, creo que eran 200 bolos. La cuestión fue que entré. Y pasó lo mismo. Señor, yo no sé, pero aquí le rige a usted un ser de luz altísimo, altísimo. Le rige mucho crayón. Y le rige a usted mucho Astar Cherán. Bueno, me quedé callado. Me dijo otras cosas, pero lo que más me impactó fue eso. Resulta que yo tengo un grupo. Yo iba a un grupo en Bogotá que se llamaba Contacto OVNI. Y íbamos a las 45 minutos de Bogotá a Huayca. Y me dio por ir con William Chávez. Que es el director de Contacto OVNI. Nos fuimos él, un argentino, una amiga y yo. Iba a ir bastante, pero mucha gente no pudo ir. Bueno, la cuestión fue que cosas del destino, de ese momento, hasta mejor que no hubo mucha gente, porque en la casa donde íbamos a llegar, le cerraron las puertas a todo el mundo y le dijeron, William, a usted lo único que lo podemos dejar aquí, porque la casa que usted alquila para todo eso, la alquilaron. Y si se va a quedar, lo único que lo puedo dejar aquí. No, que es que ellos le pagan la quedada, que tranquila. Bueno, los convenció. Nos quedamos. Ese día, esa noche, nos dio por ir a hacer un asado, una fogata. Al hacer la fogata se apareció un OVNI, más o menos de unos 200 metros de largo, pero redondo. Y medio se veía. Se alcanzaba a ver, pero no en total, pero las nubes que estaban ahí, porque estaba haciendo frío, porque es un sitio frío, frío, frío. Haga de cuenta, están las nubes y se separan todas las nubes y queda solamente el círculo redondo. Yo salí y la cosa más rara. Esa vez, me dice, empecé a sentir yo como que las manos me temblaban. Y me salían chispas, como unas lunes recientes. Me dice mi amiga, Padre, mira, miras tus manos, miras tus manos lo que te está pasando. Me salían luces. Y yo veía tan raro. Y nos pusimos a hablar, cuando de repente fue que miramos para arriba y ahí estaba la nave. Y yo no, pero el amigo mío sí sintió que le decían, él es nuestro comandante. Y yo, estoy escuchando una voz telepática que me está diciendo que usted es el comandante. Y yo, callado, perplejo, pues creo y no creía. O sea, sabía ya de estas cuestiones extraterrestres y todo. Pero eso empezó a hacerme a vibrar. Al rato, tan pronto él me dijo eso, que usted es el comandante de ellos, que usted es el comandante Ashtar. Yo le dije, no, imposible, ¿cómo no puede ser? Entonces, me quedó esa inquietud porque resulta que me dijo que le ponga las manos encima a la que está ahí al lado. Y al que está al lado suyo. Yo le puse las manos a la muchacha, así. Empecé a moverlas, inconscientemente se movían, hacían así, como soltándose. Entonces, cuando empecé a mover, ese muchacho que estaba ahí, que le dicen el pirata, porque en un accidente tuvo, perdí un ojo y andaba con una cuestión parecida a la periodista, que perdí un ojo y ya andaba con... Entonces se sentó y yo le dije, ¿me dejas ponerle las manos? Me dijo, sí. Yo empecé a ponerle las manos y él empezó a sentir la vibración de la energía mía. Desde ese día dije, ¿a qué está pasando algo? Me está pasando algo que ignoro. ¿Cómo ni a qué hora llegué yo a este planeta? Leyendo y leyendo, pues, al cabo del tiempo me enteré que todo el mundo, hablando con Omar Adón, hablando con muchas personas que trabajan en este medio suyo. Sí, por ejemplo, usted se da cuenta, se ha dado cuenta que mucha gente en las regresiones vienen de planetas y no saben sus misiones, no saben el nombre. Yo ya me enteré cuál es mi nombre, de dónde aparentemente vengo, pero no sé quién soy, porque eso me lo dijeron fue por escrito así, miren, no, tiene que hacerse una prueba de regresión total, bueno. Pero cuando yo regrese, me dijo la señora, y yo ya no podía. Entonces dije, ¿quién hace esto en Colombia? Y digo, no sé, hace tiempo. Pero me dijeron que tenía usted una lista, pues, entonces no descansé. Entonces me dijeron, no, que la tiene para julio. Y en julio yo dije, no, y eso fue como en enero. Dije, no, 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 esperarme sin saber si me demoro aquí en el junio o no. Bueno, la cuestión fue que logré una cita con usted. La saqué y me esperé, y estoy aquí, como dicen, esperando. Te vamos a tomar tus datos. ¿Tú vives dónde? Yo vivo aquí en Itagüí. Vivo en Itagüí. Sí. ¿También viviste en España? Viví en España. ¿Viví en Madrid? Viví en Madrid. ¿Qué hacías allá? Mira, yo allá tenía un amigo, yo fui de vacaciones, y tenía un amigo que me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, nada. Me dijo, ¿se va para Colombia otra vez? Le dije, pues, sí, que voy a hacer, yo vine a vacarme. Quédese conmigo aquí en la oficina, tiene una compraventa de carros grandísima. Y yo le dije, me quedé ahí, y compraba y vendía carros. Pero aquí voy allá. Allá. Como me preguntan, lo de allá. Aquí soy carpintero, hago lo de Jesucristo. Trabajo en Rosario, en Itagüí, como carpintero. Soy carpintero. Hacemos estivas y guacales. ¿Correo electrónico? No lo utilizo. Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisajes? Uy, me encanta la naturaleza. ¿Naturaleza? Me encantan los animales, me encanta... Me hubiera gustado hablar con los delfines. No sé por qué me jala a mí mucho, los del delfín, como de mar. De aire, el águila. Y de tierra, la pantera. O el tigre. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Gonzalo. ¿Está vivo? No, él falleció hace... en el 2005. ¿Tu mamá? Falleció cuando yo nací. ¿Cómo llama? Esther. Listo. Ahora sí, ¿qué expectativas tienes que esperar a lograr hoy? Bueno, la mía es grandísima. Espero con su colaboración, así nos tomemos un buen rato. Que, como dicen, por la plata no se preocupe. No sé si se pasa el tiempo, pero me interesa mucho porque es que resulta que cuando yo vi esto, de lo que le hicieron a esta persona, pidió cuatro o cinco cosas que podía pedir más. Pero yo, lo primero es que me haga la regresión, muy profunda porque creo que soy un poquitico no fácil de entrar en regresión, pero sé que usted tiene sus medios. Segundo, si hay algún, porque una vez viendo un video de este Javier Zampallo, él hace regresiones, pero se da cuenta que también como que hay unos grises que le hicieron implantes en el cuerpo. Y esos implantes que le ponen ellos a uno, no lo deja a uno a que se le despierten los dones, las virtudes, las cualidades, los dones y los poderes. Entonces, esos implantes cárnicos o negativos, chips negativos que le ponen, quisiera saber si los tengo para que me hagan la regresión de edad. O sea, si en alguna vida pasada o en esta o en alguna vida pasada, me encontré o me encontraron alguno de ellos y me pusieron una vaina de esas. Porque a veces sano, dos meses, tres, y de repente ¡pum! como si me quedara bloqueado. Es dificilísimo concentrarme en muchas cosas. O sea, como que yo con mi misma energía rompo esos chips o los alcanzo a desactivar con la energía. Pero como que otra vez activan o como que ven que dicen, este está como que muy duro para derroder y me la tuerca, me la enrosca al tornillo más fuerte para que. Entonces, quiero saber eso. ¿De dónde cogí yo el vicio del cigarrillo? ¿En qué vida? ¿Y el por qué? ¿Por qué? ¿Y qué ganas con eso? Supongamos que le dijo, lo tomó en Caicedonia, lo tomó en Venus, lo tomó en... ¿En qué modificas el presente? ¿Dejarías de fumar si lo sabes? Sí. ¿Sí? Sí, claro. O sea que usted puso como condición, ¿dejo de fumar si me dicen de dónde lo tomé? No, 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 es mi condición, no. Lo que sí sé es que de esa manera, vuelvele cuanto al relato, de esa manera la señora, él tenía el vicio de la cocaína y el vicio del cigarrillo. Y ella le hizo la regresión y se dio cuenta que lo tuvo hace 450 años en España, que metían rapé y alcanzaban a untarlo con no sé qué y el tabaco y cigarrillos y cosas. Y él se dio cuenta que eso ya era un engrama psicológico que se le había quedado ahí. Le repercutió porque el papá fumaba y bebía y consumía, sabrá Dios que en ese entonces que había desiopios o cosas así. Él a recordar dijo, claro, aquí fue donde yo cogí ese vicio. Entonces, ella le dijo, rompa ese esquema, rompa ese engrama, rompalo, rompalo, tritúrelo, pero despídalo suavemente. Diga, ya no quiero más ese vicio mío donde lo cogí, que ahí se quede y lo despacho, le pongo una rosa, le pongo esto, despídalo con gratitud y que no vuelva más a subir. El rechacho, se lo juro. Otro punto. Bueno. El otro punto es que me haga la regresión y me lleve a mi mente a buscar quién es Astar Cheran realmente y qué tengo que ver con Astar Cheran. Si lo encuentro, le digo, sí, ya lo veo, siento que se me apareció. Entonces, tú le preguntas, ¿quién es usted? Le preguntará a usted Astar Cheran, ¿quién es usted? Y lo más interesante que es que si tengo algo que ver con él y ese es un ser de luz, pues me gustaría fusionarme lo mismo que pasó con este amigo mío en España. Que si yo tengo que ver, porque si él está, tengo entendido que uno, estos muchachos, Omadon y Carolinos, le llaman a eso que uno es tetán. Tetán quiere decir que usted tiene el 10% de su espíritu aquí, aquí en el planeta, pero el 90% su espíritu está en el cielo, por desllamarlo en algún sitio. Llamarlo al cielo, en un plano, en una dimensión. Que está viendo todo lo que le sucede a usted y usted tiene un alma gemela que vino, posiblemente se dividieron en dos. Y usted tiene un hermano o una hermana aquí en el planeta. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con él? Y si él es mi espíritu, y yo soy el tetán encarnado que vine a hacer unas misiones, por decirle así. El arcángel Uriel, el muchacho era el arcángel Uriel, pero él era el 10% del arcángel. Él no se acordaba, vino, encarnó en el cuerpo del muchacho, pero el muchacho al darse cuenta que era él, se fusionaron y pasó como lo que le pasó a Jesucristo con el cuerpo. Listo, eso es en cuanto al otro, ahora vamos a eso en cuanto a usted. Exacto, pero entonces quiero lo mismo, que si me puedo fusionar con Astarcheran, que si es de luz, pum, fusiona. Bueno, que me diga usted con palabras, porque sus palabras, ustedes tienen una vibración especial en su, por decir en la garganta, una vibración especial de los pleyarianos, que dicen, bueno, fusiones. Entonces, mi mente le hace caso a usted, entonces yo quiero que él diga en ese momento, cuando lo encontramos, quienes hasta fusionate, si es un ser de luz, fusionate con él. Listo, ¿qué más? Y con mi yo superior, que me diga, busca ahora a tu yo superior, porque no es lo mismo el yo superior que el espíritu. Y mira a ver, ¿quién es tu yo superior? ¿Qué nombre tiene? Y si te quieres fusionar con él, fusionate con él. Listo. ¿Qué más? ¿De dónde soy? Bueno, aquí hay mucho material, vamos para la camilla. Voy a quitar ya el micrófono. ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? ¡Ay, sí! Mi hermana se murió hace poquito, hace un mes. ¿Murió mi hermana? Y quiero, si pudiera verla, buscarla dónde está. Gloria Rocío. Listo. Y mi papá, si se puede, mi papá murió en el 2005, saludable, decirle. Listo. Porque sé que en eso también ellos inclusive se fusionan, porque ellos tienen que entrar y pasar la luz, que a veces por miedo se quedan, es por aquí, en el planeta. Listo, vamos a comenzar, a la camilla. Bueno. Usted me dice. ¿Qué le entendió la idea? Se venía todo eso. ¿Y quién sabe todo eso? O sea, ¿a quién le contó Jesucristo todo eso? Lo que pasa es que yo tengo la historia, como le puedo decir, se lo podría afirmar un 90%. ¿Y quién inventó esa historia? Bueno, le voy a contar, si me lo permite. No, pero así es rápido, para no quitarle mucho dinero al suyo. Porque resulta que tengo conocidos que estuvieron con Jesucristo en ese entonces en una regresión. ¿Y ellos probaron que estuvieron con Jesucristo? Porque una cosa es decir y otra cosa es probar. No, probar en una regresión. ¿A no? Entonces no han probado. ¿Por qué una regresión puede decir muchas cosas? No, en una regresión, en una regresión. ¿A no? Entonces no han probado. Eso sí sé que se fusionó él así cuando el Espíritu de Jesucristo se fusionó el otro 90%. ¿Una cosa es que a usted le cuente y otra cosa es que a usted sepa? No, 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 no. A mí me contaron, sí, con todo respeto. ¿Le contaron? Sí, pero la persona que me contó cuando estábamos hablando de todas esas cuestiones fue la señora de España. Me dijo, aquí tuvo una persona que estuvo con Jesucristo al lado cuando Jesucristo lo estaban haciendo. ¿Por eso le contaron? Pero le contaron, pero usted no lo sabe. Ah, no, yo no lo vi. Lo que uno sabe es que uno propio verifica, lo que uno propio certifica. Y puede decir, lo sé. De lo contrario, lo que tiene que decir es, me lo contaron. Lo que pasa es que ella cometió el error que lo que usted sí está haciendo, bien, que esté en la grabación. Ella, cuando la persona le hizo la regresión, ella después pues se fue, se quedó con la anécdota, se quedó con la cuestión. Pero yo aquí tuve una persona que estuvo con Jesucristo el día que se fusionó. Cuando este, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, que era el primo, le ayudó en la cuestión. Y ese día eso floreció todo eso, como unos 200 metros alrededor de pura luz, pura luz, un destello. Y él, porque faltaba que ese espíritu, que le faltaba que estaba en el cielo, llegara y se diera cuenta quién era. Jesús no se había dado cuenta que él mismo era tan poderoso, o él era el hijo de Dios. Sabía que venía que hacer misiones como un incorriente, porque cuando uno entra al cuerpo se le olvida todo, queda reseteado, todo, todo, todo. ¿Hijos de Dios son todos o no? No, obviamente, pero que era el hijo directo de, porque es que aquí creemos que solamente hay un Dios. También, si yo le pongo este ejemplo, ¿cuál es el polo opuesto del niño? Ya se dará cuenta de dónde lo quiero llevar. ¿Cuál es el polo opuesto del niño? No, depende de la niña. ¿Cuál es el polo opuesto del alto? ¿Quién puede llamar el adulto? ¿Cuál es el polo opuesto del alto? Bajo, ¿cierto? ¿Cuál es el polo opuesto del blanco? El negro. ¿Cuál es el polo opuesto de Dios? Para usted, don Aurelio. ¿No? ¿Cuál es el polo opuesto del alto? No, te la tengo porque yo es arteo. Entonces, ¿cómo vaya? No, pero por simple ciencia, digamos, por simple lógica o por... Para mí no sería ciencia porque si es ciencia, quiere decir que acepto que creo en él. No. No te lares, que vamos a empezar. Aunque, a donde lo quiero llevar es que si hay Dios, por decirlo así, para el que lo esté viendo esto, si hay niño, hay niña, si hay alto, hay bajo, si hay Dios, hay diosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que solamente hay Dios. Resulta que Jesucristo nació de Dios y de la diosa, que es lo que la iglesia católica aquí niega, que hay una mujer que es también diosa. Usted está haciendo afirmaciones que a usted no le costan. No, pero uno ve en la iglesia que siempre hablan de Dios y Dios y Dios y Jesucristo y Dios. A eso me refiero, a ellos me refiero. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que resulta que Jesús es hijo de un Dios y una diosa. No, eso no lo sabe usted. Lo sé por muchas razones. Ya se dará cuenta en la regresión porque lo digo. Porque esto ya se está volviendo muy grande. Vamos a empezar más bien. Porque estamos mezclando cuestiones religiosas. Como que no le gusta mucho. No, no, no es que no me guste, sino que yo soy más científico. Y yo voy más por lo que se puede probar. Ok. Ya lo otro son teorías. Pero en una regresión de estas de lo que usted ve y escucha, ¿usted no cree en lo que dice entonces la gente? Pues así como esa señora le hizo esa regresión, yo he creído, yo vengo ciegamente y creo en usted porque he visto muchas cosas que la gente ignora, que esto existía y que funciona. Y que uno tiene pasados y que uno tiene recuerdos de esos pasados, de estas vidas y vidas anteriores y de otros planetas donde ha estado viviendo. Hay gente que ignora eso. Y es más, hasta se les hacen el feo a esa versión y que es respetable, pero también es respetable lo que yo creo y lo que pienso que sí existió y que existe una diosa y que sí existió Jesucristo y que una persona que lo acompaña en ese entonces, que está ahorita en el planeta, caminando, dando vueltas. Ahora sí ya me pusimos de acuerdo en lo que yo creo. Entonces, vámonos a comenzar. Vale. Entonces, cierra los ojos. Afloja el cuerpo, suéltalo. Que estés cómodo. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Y te voy a mostrar en qué consiste. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. ¿Cómo te llamas? Varo. ¿Dónde naciste? En Bogotá. Perfecto. Pero no me respondas. Yo te diré cuándo me respondes. Ah, ok. ¿Cuántos años tienes? Y ahora sí, dame tu nombre que no te lo había pedido en la entrevista. ¿Cómo te llamas? Varo León. ¿Maro? Varo, Varo, Varo León. ¿Con B grande? V corta. Varo. León. León. ¿Apellido? Olarte. ¿Cuántos años tienes? 55. Entonces, ahora sí, vuelvo a empezar el ejercicio. Durante el ejercicio no me contestes hasta que llegue el momento en que yo te diga que sí. Ok. ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez te casaste? ¿Has vivido fuera de Colombia? ¿Tienes hermanos? ¿En qué trabajas? ¿En la actualidad vives con alguien? Ahora sí te voy a preguntar y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? No. ¿No pensaste las respuestas? No. Perfecto. Vas muy bien. Ahora quiero que pienses en algún momento de tu vida. Cualquiera. Algo que te marcó. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso. ¿Qué piensas? Uno. Dos. ¿Algún momento de tu vida? Algo que te marcó. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Si era de día o de noche. Recuérdalo. Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Vivéncialo. Cinco. Cinco. Recuerdo la cuestión en sí, pero no veo el, si lo puedo expresar así. O sea, no veo el, el momento. Me acuerdo un poco muy, pero no estoy en el momento en ese sitio. Estoy en ese sitio, pero no veo nada. Estoy en blanco. Estoy. Sí, es normal porque estás recordando. Pues lo digo, pues si me estabas preguntando que, que recordar y que empezar ya a hablar sobre eso. Lo que recuerdes, sí. Ah, sí. Ah, ok. Sí, sí. Sí, no, recuerdo. Algo que me marcó fue que yo no soy hijo de mi mamá. Me explico. Mi mamá, yo me vine a enterar como a los 14 años. Mi papá tenía una mujer común y corriente. Estaba casado. Pero mi papá, con la secretaria de ese entonces que él tenía, tuvo un aferro, un noviazgo clandestino, oculto, con la secretaria. Esa secretaria era mi mamá. Mi mamá no aguantó el voltaje. Cuando yo nací y nació mi hermana, a los dos años se suicidó. Pero yo nunca me enteré que ella se había suicidado. Me enteré, fue a los 14 años, cuando un hermano mío me gritó y se ofendió. No sé qué pasó con la discusión, pero me echó en cara. Me dijo, usted no es hermano de nosotros. Usted, ¿qué es lo que alega? Que usted debería irse, largarse de acá, no sé qué. Entonces yo me quedé con la duda. Me quedé y dije, mi hermano, ¿por qué me dice eso? Pero me lo dijo de una forma como tan severa, como tan drástica, como que sí lo sabía y yo ni me enteraba. Y a los tres meses yo tuve un viaje a Ubaté, a unas dos horas de Bogotá. Y me quedé donde una tía. Allí una prima mía, prima en segundo grado, me comentó, me dijo, sí, es que tú no eres hijo de tu mamá Ester. Mi mamá se llama Ester, la que me dio el apellido. Entonces yo le dije, ¿quién es mi mamá? Y dijo, su mamá murió cuando ustedes nacieron. Y la señora que los recogió, ella dijo, Gonzalo, Gonzalo, no dejes esos hijos por agotados. Tráiganlos que yo los educo y yo los saco adelante. Pero a mí eso me marcó muchísimo. Me puso a llorar, no un día, le puedo decir que unos tres años. Me marcó, me marcó muchísimo. El ver que mis hermanos me humillaban por esa razón, que ellos sí sabían que era verdad. Y yo pues tuve que admitir esa verdad y eso me marcó muchísimo. Y otra cuestión que me marcó es que mi papá bebía y cuando bebía, llegaba borracho y le pegaba a mi mamá. Y le pegaba a las puertas, le pegaba mucho a lo que se le encontrara por delante. A nosotros nunca nos tocó, a los hijos no, pero a mi mamá sí. Y eso me marcó porque pues yo estaba, me sentía indefenso y me daban ganas de, en el buen sentido de la palabra, casi matarlo. Por lo que estaba haciendo. Esas dos cosas me marcaron muchísimo en la vida. Primero vamos a dialogar con tu mamá. Ok. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo, el vehículo, el estuche que tu mamá utilizaba en su experiencia terrícola. ¿Cuál de las dos? ¿A la que me parió o a la que me crió? Pues la que primero se comunique porque ambas son tus mamás. Ah, ok, ok. La una es mamá de útil y de corazón y la otra es mamá de corazón. Ok. Pero ambas son mamás. Ambas te dieron afecto. La que primero se comunique. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, a través de tu mente. Salúdalas. Pregúntales cómo están. Mamá Esther, ¿estás por ahí? Mamá Esther, quiero hablar contigo. La respuesta es lo primero que piensas, lo que llega a tu mente. Mamá María Antonia, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Mamá María Antonia, ¿me escuchas? Si pensaste un sí, si pensaste un no. No. No he podido con ninguna de las dos. Bien, ahora más adelante lo volvemos a hacer. Es que, como le decía, creo que soy un poquitico duro para... Ah, cuando es un poquitico en el problema. Primero, ¿qué es hipnotizar? ¿Acaso hipnotizar es quedar inconsciente? ¿Quedar dormido? Eso no es hipnotizar. No, hipnotizar, tal vez no se utiliza la palabra. O sea, no he podido entrar en la regresión. No he podido concentrarme. Ah, no, no. Es que al contrario, no se concentre. ¿No? Esto es un proceso todo lo contrario. Cero concentración. Y te voy a poner un video para que veas primero, para quitar ese prejuicio que tienes. Y mientras tanto vas a leer esta primera página del folleto. Pensé que uno entraba en la regresión y veía las imágenes internas. Eso es lo que tú pensaste porque estabas equivocado. Ah, ok. Lees la primera página del folleto. Mientras inicia el computador. Para ponerte un video. No, 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 no. Hablaremos de la hipnosis. De un concepto que durante muchos años se ha asociado peligrosamente a personas que pierden el control sobre sí mismos. A personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego, hipnos, sueño. Son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero alejándonos del espectáculo vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis. Algo que forma parte de la vida cotidiana. Tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como por ejemplo la pequeña pantalla, la televisión. La publicidad en televisión en muchas ocasiones está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia, para invitarles al consumo. Hola, hola, soy Joel Kodos y estoy aquí en el canal de mis amigos de Supercurioso para contarte 13 cosas que no sabías sobre la hipnosis. La persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente. Cuando vemos en los espectáculos y en televisión que la persona se desploma con los ojos cerrados y se queda tumbada en el suelo, esa persona está tan despierta como tú si ahora te pido te cierres los ojos y te relajes en la silla. Toda esa presentación forma parte del ritual para preparar psicológicamente el contexto adecuado para poder modificar su percepción por medio de la imaginación. La gente cree que hace terapia regresiva, la persona tiene que estar sometida a una hipnosis muy profunda hasta el punto de que no recuerda absolutamente nada, de que tiene que quedar inconsciente. Esto es absolutamente falso. Esto es la hipnosis que nosotros vemos por televisión. Lo que queremos es que la persona se haga muy consciente de todas esas asociaciones a las personas desactivadas. Que se va a quedar dormido, que no se le va a costar de nada. Hoy puedo decir que me acuerdo de cada momento que pasamos de la hipnosis, la cuerda de mis respuestas, recuerdo el momento en que logro superar esas tristezas y contagarlas por otros sentimientos. Escuché toda la unidad del consultorio, pues el ruido de la calle. Y no era una persona ajena a la que está calmentada, pero que responde en ese momento de una forma diferente. La hiposición puede dar un papel importante en el control. Sí, capto la idea. Sino que lo decía era porque como en los videos que yo he visto con usted que le hace a las personas, me pareció que las personas veían la imagen casi dentro de su cerebro, nítidas, claras, recordar, ver... No, así no es. Ah, ok. Disculpe la ingenuidad y la ignorancia mía. Te aclaré para que no pusiera resistencia porque estabas esperando a que eso sucediera. Sí, 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 claro. Y entonces estabas atento de que en este momento iba a ocurrir. Sí, claro, yo estaba esperando era en qué momento empezaba yo a ver la película, pero hacia atrás, viendo imágenes. Para que empecemos, porque ya sabes que no vas a ver una película. Ah, ok, ok. Ah, ok. no influye la tomar respiración profundamente y es como yo lo había visto que usted lo hacía que hacía a las personas tomar respiración cinco veces y a veces les pintaba aquí en la mano son técnicas viejas sin mirar los últimos vídeos no es así aunque es imprescindible si lo hace no lo hace no es importante entonces primero vamos a comenzar el ejercicio que a mí me sirve para determinar tu sensibilidad al trance este ejercicio yo lo analizo durante el proceso y voy haciendo cambios acomodándome a cada paciente y como te dije al principio es un ejercicio muy sencillo simplemente vamos a funcionar con imaginación pensamientos y emociones y voy a volver a hacer preguntas para mostrarte en qué consiste el ejercicio cómo llegan las cosas a tu mente voy a hacer preguntas y si las respuestas llegan a tu mente no lo analices así es como eso llega como como si tú me respondieras mentalmente las cosas has vivido alguna vez en españa tienes hermanos alguna vez te casaste con alguien tienes hijos recuerdas recuerdas el nombre de la escuela en la que estudiaste cuando era niño ahora sí te voy a preguntar y me respondes pensaste respuestas no tan raro muy raro porque generalmente el subconsciente responde responde las respuestas responde las respuestas el inconsciente porque la mente humana está siempre trabajando no está quieta y te voy a demostrar no pienses ojo pues que le digo que no piense no se lo imagine una palmera en la playa es para mostrarte que la mente hace incluso lo que uno le dice que no haga esa palmera está en la playa sopla una brisa suave hace calor un monito un mico un monkey gris de mirada picaresca cola larga se está subiendo a la palmera hay unos cocos ya llegó arriba y con las manitos y la cola está tratando de arrancar un coco y brinca y chilla moviéndolo para los lados y allá al fondo en el mar se divisa una barca pequeña donde hay dos hombres que están lanzando una red al agua por fin ahora el monito logró arrancar el coco pero se le cayó ahora el monito el mico se baja rápidamente de la palmera a recoger el coco que cayó pregunta ¿en algún momento te imaginaste el mono la palmera? no de lo que usted me decía si usted no quiere imaginarse trate me dijo al principio trate y no imaginarse lo que le voy a decir y no me lo imaginé y no le escuchaba sus palabras pero no me fui al porque como me lo dijo trate de hacer lo que usted me dijo no imaginarme nada y quedó en blanco vamos a continuar el ejercicio ok para ver si logras lo que hoy venía buscando pero tienes que ser muy sincero contigo si, 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 no y si algo llega a tu pensamiento si algo imagina lo tienes que decir no te van a llegar películas son pensamientos pensamientos, palabras, respuestas si, no cuáles si ah ok vale piensa en algún momento de tu vida cuando eras niño recuérdalo yo voy a contarte unas 5 y me lo dices 1 2 algo cuando eras niño 3 4 5 recuerdo nosotros vivíamos en Mandalay en un barrio en Bogotá yo tenía unos 14, 15 años mi papá había vendido la casa para irnos a otro barrio pero mientras que entregaba la casa el que la compró resolvió hacerle un garaje mientras que la entregaba me entregábamos la casa resolvió hacer un garaje y habían unos palos para poner una plancha para el garaje y mi papá un día borracho se enfureció llegó enfurecido a tumbar esos palos y nos dio miedo no tanto por lo por lo que tumbara los palos sino que le cayera todo encima de él sin darse cuenta que estaba cometiendo una locura y llorábamos de la desesperación de la impotencia no poderlo coger y decirle papá pare ya esa cuestión usted está muy tomado y eso y siguió tumbando y tumbando y por decirle habían unos 20 palos y tumbó 15 y no se cayó ese techo fue de milagro pero algo sucedió tumbó casi todos los palos y nunca se le vino esa plancha encima y ese día la habían puesto o el día anterior eso fue un recuerdo de impresión de mi papá todo por lo de la locura del trago eso me marcó mucho el trago de mi papá hacía muchas cosas que se salían de fuera de lugar todo por el trago aprende la lección ¿cuál lección? que cuando tú seas grande no debes tomar trago no debes tomar licor mira cómo enloquece la gente aprende la lección ahora ve profundo a otro momento en tu niñez voy a contar de una a cinco y me lo dices uno dos otro momento en tu niñez tres cuatro cinco algo grato era que tenía un amigo que era muy joven yo tenía tal vez la misma edad no me acuerdo de muchas cosas de muy joven me acuerdo desde los 13 años desde los 8 más o menos pero a los 13 años tenía un amigo que él ya manejaba y le soltaban el carro y en ese carro íbamos a recorrer todo el barrio y todo casi partes de Bogotá de ese entonces fue algo grato ese recuerdo maravilloso entonces siéntelo y recuérdalo y ahora voy a contar de uno a cinco y vas a otro momento uno dos otro momento tres cuatro cinco recuerdo que tenía como siete años vivíamos en Colseguros un barrio sobre la 30 cerca al estadio El Campín y en una navidad solíamos salir al otro día el 24 de diciembre o el 31 a recoger la pólvora que todo el mundo echaba para acabar la de quemar y yo fui a prendí una y se me estalló en la mano y no me la voló pero me llevaron al hospital y todo porque si me la reventó me me salió sangre entonces mi papá se asustó de tal manera que casi se muere porque se me explotó eso en la mano y me acuerdo que a mí me causó pues también impacto ver cómo me explotó eso y me dejó esa mano ¿Aprende la lección? uno no debe agarrar con la mano artefactos explosivos aprende la lección para cuando sea grande no lo hagas y ahora ve profundo a otro momento en la niñez uno dos tres cuatro cinco no sé si si es exactamente pero tengo un recuerdo más hacia atrás de como si como la época que mi madrastra que la quiero y la amé demasiado muchísimo la quise muchísimo por el detalle que tuvo con nosotros pero tengo el recuerdo del día que llegamos mi hermana y yo a esa casa a ese apartamento no se me olviden las las lámparas el apartamento en sí era muy luminoso y llegar por primera primera vez porque nosotros cuando mi mamá falleció se suicidó porque no tenía recursos con que mantener y mi papá nunca le dijo que iba a responder entonces ella se suicidó dijo la única forma de dejárselo salir yo apartándome se suicidó entonces nosotros nos cuidaba mientras tanto una abuela y vivíamos en un ranchito en ese entonces y llegar de un rancho a ver ese apartamento que tenía mi papá pues se notaba lejos y me impactó me impactó el lujo y mi papá de por sí fue un hombre de buena vida le iba muy bien económicamente él trabajaba en plásticos hacía avisos y hacía acrílicos hacía acrílicos láminas acrílicas plásticas para hacer avisos la gente carulla éxitos con todos sus avisos plásticos ese material lo hacía mi papá le iba muy bien cuando llegamos a ese apartamento me impactó muchísimo fue el primer día que mi papá nos llevó a esa casa era grandísima entonces disfruta ese recuerdo gózalo y ahora con el recuerdo tan lindo tan agradable de profundo a otro momento en tu niñez uno dos tres cuatro cinco curioso me fui más atrás recuerdo el día que que el doctor me cortó el el cordón lumbinical y me estaban limpiando la cola las enfermeras no recuerdo no recuerdo recuerdo ese 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 en realidad no era a ti porque tú eres espíritu que viene posiblemente otras galaxias era a ese cuerpo terrico la que te asignaron para esta misión vas muy bien ahora volveré a contar otras de unas cinco y deja que tu espíritu te lleve profundo no hay límites no hay espacio tú eres habitante del cosmos uno dos tres cuatro cinco tres dos tres tres dos 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 No, no recuerdo nada Entonces puede ser a un momento en esta vida A donde te lleve tu mente Uno, algo en esta vida que te marcó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tendría 18, 19 años Yo iba para el aeropuerto A llevar a un amigo Pero yo iba en el carro mío Yo lo acababa de comprar Un Renault 18 Y nos impactamos Iba con mi hermana, mi mejor amigo Y mi mejor amigo Y mi hermana Salieron casi por la ventana de adelante Y no les pasó nada Pero me pegué el susto del siglo No solamente viendo los que Acaba el carro Sino que a la persona que yo estrellé El carro Mío le tumbó hasta el motor Porque era un sinca De la pobre señora Y le tumbó el motor Al pobre otro carro Y la señora se bajó Pues asustadísima Pero La cosa más rara del mundo Me dijo No, no, no Dejen así Yo no sé Pero yo los dejo hasta luego Cogió un taxi Y se fue Nunca supimos de esa señora Mi hermana Ilesa Pero el carro Toda pérdida total El de la otra persona Y el mío Y no nos pasó nada Un accidente por la autopista Yendo para el aeropuerto Muy bien Mira cómo estás recordando Esos momentos Ahora Volveré a contar De uno a cinco A ver a qué otro momento Te llevan tus recuerdos Uno Tus recuerdos te llevan Dos Tres Cuatro Otro recuerdo Cinco Yo estuve Hace unos ocho años En Cajicá Y Zipaquirá Y Yo tenía Tenía facilidad Para ver O sea Ser clarividente Entonces Unas personas Me invitaron A que si podía Reconocer El sitio Si había un entierro Si había una huaca Si había cosas así Porque el sitio Es indígena Y me llevaron Un sitio indígena En Cajicá Y en Cajicá Y cuando fui yo allí Se me aparecían Se me aparecían muchas luces Y también se me apareció Un ovni De unos 500 metros A unos 500 metros de altura Y de 500 metros Y de 500 metros De diámetro Y lo tome Entre Casi Casi normal Pero también asombrado Que me estaba sucediendo eso Y todos los amigos Asombrados Viéndolo Y me decían Miren Pero usted lo ve Como si fuera Normal Y no Pues sé Porque es que me han pasado Muchas cosas Le decía yo a él Y eso me pareció curiosísimo Donde yo iba Así cosas Donde se podían presentar Se presentaran En ese sitio Se apareció Un ovni De 500 metros Más o menos Maravilloso Súper Ahora con el recuerdo Tan bonito Ve profundo A otro momento Al que te llevan Los recuerdos Uno Los recuerdos Te llevan Dos Tres Cuatro Cinco Yo tenía un amigo Aquí en Medellín Que tenía un hermano Del preso En México Y tengo un cuñado Que es esmeraldero Mi cuñado Por cuestiones De negocios Me dijo En esos En ese entonces Yo empecé Como esmeraldero Por decirlo así Me dio Unas esmeraldas Las cuales Nosotros mismos Sacamos De las minas Porque ellos Ellos eran dueños De toda esa parte Con ese entonces Que estaba Gilberto Molina Y me llevé Unas esmeraldas Y la persona Aquí en Medellín Supo Que yo iba Para México Y me pidió Que por favor Le visitar Al hermano De él Y cuando fui Conocí al hermano A él A la cárcel La gente Me trató De una forma Muy especial Una cosa O sea Me pareció Hasta curioso Raro Inclusive Ese día Habían unas obras De teatro Del chavo Y de la gente Del programa De televisión Y los mismos El mismo Este señor Y la chilindrina Y este señor Bolaños Simpatizaban conmigo De una forma Que yo me sorprendía Y me pareció Tan grato Y tan bonito Tan Increíble La situación Un momento Que nunca olvidaré En México Eso No lo olvides Recuérdalo Siéntelo Y ahora Con el recuerdo Tan bonito En tu mente En tu corazón Ve profundo A otro momento Al que te llevan Los recuerdos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mi cuñado Nos invitó A República Dominicana A un amigo A una hermana De él Y él Iba Con el niño El hijo De mi hermana Pero mi hermana No iba Estaban peleados En esos días Y me dejaron A cargo Pues me dejaron No Me quedé a cargo El niño Casi automáticamente Porque el papá Duró casi Un mes y medio Parecía Peor que mi papá Bebiendo Todos los días Todos los días Borracho Mucho Almorzaba Y a beber Comía Y a beber Y así Entonces yo Me la pasé Del lado Cuidando a mi sobrino Que tenía dos añitos Y la gente Se sorprendía De ver Los vecinos Porque eran Unas quintas Eran como Unas casas Condominio Y la gente Se sorprendía De ver Ese niño Solito Por ahí Sin el papá Entonces me llamaron A mí Y me dijeron ¿Usted es el papá de él? Le dije No Me dijo ¿Quién es el papá? Le dije Es mi cuñado Me dijo ¿Cómo? El papá Él está aquí ¿Y dónde anda? Me dice No, está bebiendo Aterrados Porque ese condominio Vivían muchos Españoles Franceses Era un buen sitio El sitio Que alquiló Mi cuñado Y eran aterrados Entonces Me hice a cargo Como de papá Y el niño Me cogió un cariño Desde ese entonces Como Me sentí papá En ese entonces Sin ser papá Y me agradó Que ese niño Nunca No sé por qué Nunca olvida Que yo lo cuide allá Hoy en día Tiene como 30 años El pelado Y se acuerda De esos momentos Y nunca se lo ha olvidado Que yo Me comporté Como un papá Día y noche Un mes Con él Maravilloso Disfrútalo tú también Gózalo Y ahora Con el recuerdo Tan bonito De esa responsabilidad Que asumiste Ve profundo A otro momento Al que te llevan Los recuerdos Chau Tu ves De esa responsabilidad No te llevan No te llevan Uno fue el colegio Me vino un recuerdo del colegio Tendría 15 años Y yo nunca había tenido novia A los 15 años Me gustaban las mujeres y me han gustado Pero nunca tuve una novia Y la primera vez que tuve una novia Consciencialmente fue La hermana de mi cuñado O sea, él salía con mi hermana Y yo empecé a salir con la hermana de él Y nunca olvidaré a esa mujer Nunca, nunca lo olvidaré Se llamaba Diana Qué bueno No lo olvides Guarda ese recuerdo tan bonito allí De sus primeros afectos De esas primeras veces en que ese corazón palpitaba más rápido Guárdalo Y ahora con el recuerdo tan lindo Ve profundo a otro momento al que te llevan los recuerdos No lo voy a ver Tras mi camera Se me entremezclan varios recuerdos Elige el que más llama tu atención En República Dominicana Había unas playas De donde vivíamos, de la ciudad a media hora Se llamaba Villas de Juandolio Eso fue hace unos 30 años Y nunca había visto Primero, nunca yo había visto el mar Y segundo, de la playa a ir hasta una isla Se podía ir caminando sobre el mar O sea, el agua le llegaba a uno hasta el pecho Pero no era más profundo Y podía uno ir caminando hasta el otro lado Y era azul, azul, azul y puro arenoso Y ese recuerdo nunca se me olvidará Debería estar en una playa tan azul Y la arena tan blanca y tan nítida el agua Y en la autopista Para ir desde Santo Domingo A Villas de Juandolio Nosotros alquilamos un auto Y los cangrejos para esa época Salen del agua Para pasar a encubar en la arena Pero tienen que pasar La carretera, sobre la carretera La carretera, esas orillas Salen del agua Y salen, diga usted, unos 30, 40 millones de cangrejos La cosa espectacular Cosas rosadas, grandes Y nos parecía curioso que yo les ponía el dedo así Porque si usted los va a coger ellos con las tenazas Lo joden a uno Pero la mejor forma y secreta Que nos decía alguien que estaba cogiendo en ese entonces Cangrejos ahí Porque todo el mundo puede cogerlo Pero diga usted Sin exagerar, unos 8 millones de cangrejos En un radio de unos 3 kilómetros Que salen, caminan Y entonces los carros Tienen que espicharlos Y todo el mundo se bajan a coger Entonces poníamos los dedos Y el cangrejo se agarraba Y uno levanta el este y lo dejas en pie Y entonces él ya no le muerde a uno duro Sino que se agarra Sencillamente lo cogía Y lo metíamos a una bolsa Para después cocinarlos En la olla Para el alma Entonces me parecía eso El mar y los cangrejos Y eso para mí era nuevo, nuevo, nuevo Nunca había visto Y nunca salí yo de Bogotá Directamente del mar Sino que siempre fue a ciudad La primera fue a México Después fue a República Dominicana Pero no había visto el mar Yo aquí en Cartagena no conocía Santa Marta No conocía nada Y ese momento me parece espectacular Entonces guárdalo Guarda ese momento espectacular Guárdalo en los recuerdos Y ahora con ese momento tan espectacular En tus recuerdos Ve profundo a otro momento Al que te llevan los recuerdos Y ahora con ese momento cuando comencé como ahora no se extrañe pero me pareció lo curioso cuando empecé a sentir la vibración de seres de luz al lado mío que empiezan a moverme las manos perfecto saluda los hermanos bienvenidos que la paz del universo esté con ustedes estoy sintiendo como si me estuvieran activando de nuevo el don de sanar a las personas hay seis siete siento no los veo siento como siete ocho nueve personas aquí en esta habitación dale la bienvenida y todos tienen alas todos son ángeles saluda los hola quiénes están acá por favor dame tu nombre soy crayon crayon bienvenido te saludamos ya te puedes expresar a través de este carnal a través de este medio recuerda recuerda flor sananda jesucristo se encuentra en este lugar y por favor y ¿Qué os podéis expresar? Kryon, quiero hacerte una pregunta ¿Pregunta? Curioso. La pregunta la hice telepáticamente y era que si yo soy Adonai Astar Cheran Vuelvo y la confirmo Kryon, yo soy Adonai Astar Cheran ¿Qué te dice? Me está diciendo que no llame a Kryon, sino que yo mismo llame y se lo pregunte a Adonai Astar Cheran Adonai Astar Cheran Yo soy tú aquí en la tierra Soy parte de ti, soy tu tetán, soy parte de tu espíritu Los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Hermano, en esa fusión vas a acabar con mi amigo, vas a acabar con varo, varo león, a ese paso no lo vas a dejar ni gato siquiera, lo vas a pasar de león a un gato con esos golpes que le estás dando, no, fusiona de una vez suavecito y transmite el mensaje que quieres dar. No, no, no me golpeé más a varo pues. Es este momento para fusionarme con mi tetano, varo león. No, pues, con fusionadores así, el día que me digan a mí, vea, Aurelio, que si usted se presta para que lo fusionen, presta, fusionen, olvídese. No hay que llover lo que le estaba haciendo críone a mi amigo varo. No, no, hágale con moderación, con decencia. No, 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 no. Eso si vio que era capaz Si vio que si podía Tu nombre es Tahinma Yo soy tú Tú eres yo Yo soy Adonai Hasta el churón Somos Del grupo Del comando Nuestro jefe mayor Te da la bienvenida Lord Sananda Jesucristo Te está bendiciendo En esta fusión Por cuestiones de tiempo Tu yo superior se fusionará Hoy mismo en tu casa Cuando estés en tu casa Pero sin golpes A esta cama Porque es suavecita Pero imagínense Donde sea un lugar Más sólido Más fuerte No, que sea una función Suave Smooth Slowly Y eso porque mi amigo Varo lo ha permitido Porque él me dijo Que lo quería Sí Sí, 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 sí Yo lo quería Y lo estoy sintiendo De una forma muy especial Es una energía Hermosa No es algo Es difícil de describir Es difícil Es difícil Con cariño Con suavidad Dile a un Aurelio Que recibirá Un mensaje Directamente Y que él mismo Traducirá El mensaje Que reciba Pero a mí me lo da suave No me lo da con cortes No, no, no Me está diciendo Ahora que tenemos El micrófono Tranquilo Yo retiro el micrófono Pon los ojos Un momento acá Retira Voy a retirar los lentes Cierra los ojos Vas a ver una luz especial Tranquilo Esa luz es un mensaje Tú después lo decodificas Y sabrás qué significa Ahí ya empiezas a ver la luz No, no corra la cabeza para atrás Te voy a hacer un poquito de empuje Claro, porque tengo que proteger Mis globos oculares Ahí Ahí empiezas a ver la luz Puntos geométricos Amarillo Amarillo Verde Blanco Rojo Y azul No retire la cabeza Voy a retirar los dedos Pero no abre los ojos Ahora se recuesta tu cuerpo Eso fue lo que me dijeron Que tú sabrás entender ese mental Entonces ya barro encontraste lo que hoy querías Entonces dale las gracias Gracias Y despídete de ellos para que sigan su proceso Gracias 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 Me están tratando de sacar algo que tenía yo aquí Lo que yo le he preguntado a usted Como que está resultando ¿Se acuerda que le dije que sí posiblemente tenía un implante o algo? Ah, bueno Tal vez haya algo Entonces deja que lo retiren ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Me dice que puedes continuar con las preguntas y que me lleves a tratar de canalizar a mi yo superior. Vamos allá entonces con las preguntas. Traigo el cuaderno y procedemos, ya que hemos sido autorizados. Perdón, un momento. Estoy mirando las preguntas. Quiero regresión. Diles que te lleven a una regresión para que tengas la experiencia. Adonai, hasta Orchera, llévame a una regresión de la que tú creas conveniente. Estoy entrando a la nave. Ahora mismo hay una nave. Él mismo me está llevando de la mano, de esta mano. Se abrieron dos puertas, como eléctricas y magnéticas, dentro de la nave, para poder entrar a la nave. Hay una hilera de personas a este lado, de azul, todos de azul, miden como 240 de estatura. Me dice que las energías, el movimiento que estoy recibiendo, es porque me están activando lo que yo había pedido hace tiempo. Dones, virtudes, cualidades, poderes, que podré materializarme, desmaterializarme y teletransportarme físicamente también si lo quiero a partir de la otra semana. Mientras que las energías y todo lo que conectaron en mi cuerpo se está acoplando y adaptando. Mi cuerpo se está moviendo así. Es porque las energías son fuertes. Acuérdate que la vez pasada no pudimos concluir la fusión porque estabas muy desafín con tu cuerpo. Para recibir estas cargas de energía. Pero hoy será tu fusión. Bueno, y yo pregunto, ¿qué gana Varo con eso? Pero es mi curiosidad, Nicolás. No, tranquilo. Claro que usted tiene todo el derecho, ya le cuento. Esto funciona así. Resulta que, le voy a poner un ejemplo como que se me viene a la cabeza. Hace dos mil años, Jesucristo, nadie lo conocía hasta que llegó a los treinta años. Cuando el Padre Superior, Dios, Yahvé, por Yahvé, le avisó por medio del primo. No estoy contestando yo. Le están contestando. El mismo creyente. Hace dos mil años, Jesucristo, no tenía dones, no tenía virtudes, no tenía cualidades. Y cuando se fusionó con su espíritu, se integró, no solamente su espíritu, sino todos sus dones, virtudes, cualidades y poderes que traía del cielo. Ese día entraron a su cuerpo, pero no hicieron mérito alguno, sino hasta después de que se acomodaron a la semana. ¿Ustedes me van a marear a Varo con eso? A la semana, Jesús empezó a sanar, a levitar, a hablar con medio de la telepatía. Con los animales, con las plantas. Bueno, entonces transmite el mensaje y ya sigue en su proceso en el cosmos, porque Varo necesita subir y vivir su vida material. Varo necesita estar independiente. Porque la vida de Varo, el único y último favor que pide hasta Archerán, los sananda Jesucristo. Y cura, que por favor lo invoques y lo lleves a que se fusione con su yo superior. A ver, pero por ahora déjenme quieto a Varo, pues, que lo marean a él y me marean a mí. Bueno, entonces ustedes despídanse ya de Varo para que sigan su camino ahora en su nave. Y yo ya me encargo de lo que falte de Varo. Pero por ahora, despídanse. Varo necesita vivir su propia vida. Te bendice. Te bendice. Gracias. Así es. So han. Han agach. Han agach. ¿Listo? Venobaro, despятель. hasta serán flor santa jesucristo gracias 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 la nombre le traté de llevar con mi yo superior es el último que estoy superior eso no depende de mí depende de sí pero usted con sus palabras con su energía de vibración y tocándome aquí y medio hasta donde lo permitan tus seres superiores entonces vamos conecta contacta con tu yo superior con ese nivel de conciencia superior y aclara lo que tengas que aclarar y luego regresas porque tú tienes una vida terrícola que vivir armoniza lo que tengas que armonizar pero el trabajo terrícola te esté esperando mientras tú estés acá estarás acá y no allá no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo Ahora ve profundo a otro momento al que quieras ir Yo no estoy moviendo el cuerpo lo mueven ellos ¿Eso armoniza? Los dedos los tengo, tienen dos dedos allá, dos dedos allá dos dedos en mis rodillas y dos dedos aquí y con eso es que está haciéndome como telepáticamente que vaya moviendo los brazos va a empezar a acomodar y acoplar todas las energías Listo me están activando el campo cuántico listo, activado ahora vamos a otro momento porque dentro de pocos minutos tienes que comenzar la segunda fase de tu vida terrícola como terrícola tus últimos 35 años van a ser los 35 más felices de tu vida como terrícola cumpliendo cumpliendo la misión que viniste a cumplir las misiones las misiones que estoy recibiendo son estar 999 años aquí en el planeta tierra sin fallecer sin morir sin cambiar de cuerpo físico a veces 90 se vuelven largos entonces imagina 900 me aclaran que en menos de un año no lo que le dividan eso en cuotas de 10 en 10 cuotas en menos de un año empiezo a partir de hoy a coger la apariencia de un hombre de 35 años para siempre eso de 900 años muy largo 10 cuotas de 90 y yo pregunto para qué quiere la apariencia el nombre de 35 años me dice yo tengo que no voy a tener yo solamente 35 años sino que el 33 por ciento de la población del planeta tierra en el 2020 todo el mundo empezará a rejuvenecer en menos de un año para qué para poder vivir porque la gente se moría de vejez no, 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 no como que para poder vivir yo tengo 70 años y estoy viviendo y mire que cuerpo tan espectacular el que tengo no, no, no no confundamos una cosa con la otra ya le contesto me está dando la respuesta ya le contesto eso haga las preguntas que él se las va a contestar por medio no, yo no tengo preguntas yo estoy muy bien así lo que pasa es que a mí 900 años me parece muy largo mucho que yo, yo, yo no vos ah bueno yo, yo voy a vivir 999 años haciendo misiones aquí en la tierra y que en el 2000 en el 2020 dentro de dos años no solamente yo sino que seré ejemplo para muchas personas que quieran llevar el camino espiritual y el camino de Jesús porque dicen que Jesús ellos lo que vino a enseñar muchas iglesias la trajeron y cambiaron la historia de sus enseñanzas y que esta vez viene y se va a aparecer en el 2020 a nivel mundial ay vea cuando se aparezca lo vuelven a crucificar no claro donde él se aparezca a reclamar todas esas riquezas que tiene todas sus curas todos esos pastores llaman a la autoridad al ejército a la aviación le dicen vuelven a encerrar a este loco no le voy a comentar él no se va a aparecer a la luz pública en el Vaticano ni en cuerpo físico ah bueno ya eso tranquilizó a los curas y pastores no él se va a aparecer en el cielo desde la nave de él ah bueno pues no se me salga de cámara tranquilo relajada es que me estoy dejando de llevar de ellos pero no se debe llevar tampoco usted también tiene me están sanando me están sanando hay alguien que estaba enfermo como así que me están sanando no lo que pasa es que me están adaptando las energías usted sabe que reiki sabe que reiki esto es lo que me están haciendo me están haciendo reiki para que me vaya adaptando a todos los los dones y las cosas y el espíritu dentro del carpintero que a dónde lo dejamos en el carpintero tiene que hacerse todavía su trabajo hay madera esperándolo es que estamos viviendo una vida terrícola no pierde eso de vista me dicen que le digas que no lo toma mal con lo que las palabras que le voy a decir pero dicen que el que no ha visto a dios cuando lo ve se asusta que en ocho días verá los resultados de esto a nivel mundial no solamente usted sino del planeta hermano yo quiero hablar directamente con él sin intermediarios ok hermano llevas mucho poco tiempo con varo estoy con él desde hace media hora en su cuerpo ay muy poquito pensé que era más bueno y para que te acercaste que te llamó la atención de varo yo soy él eso lo han dicho más de uno en la historia eso lo han dicho cantidades religiosos yo soy él él soy yo no llevas poco mucho tiempo con varo desde que llegó el planeta tierra listo lo estaba acompañando perfecto o sea poco porque lleva pocos años de vida terrícola que le has causado durante ese tiempo consciente o inconsciente directamente cuidamos que llegar a este momento para él y para los 144.000 personas que viven y están en el planeta tierra con la misma misión que él nuestra misión es salir a la luz pública dentro de dos años ahora te regalo pero usted me va a dejar con problemas a varo con los golpes que le da así son todos ustedes de qué galaxia vienen no venimos de la estrella no aprender los decidios si los decidios son más relajados para la comunicación no usted está muy brusco muy primitivos todavía no hay tan más años de evolución lo que está sucediéndole a él es la adaptación de su cuerpo no pero hace rato que lo están adaptando entonces cuando lo van a terminar de adaptar les falta les falta tecnología hermanos es toda adaptación para él no pues parece que estarán haciendo ensayos ustedes como que no están seguros de lo que están haciendo me parece que tomaron a mi amigo más como conejillo de india hacer experimentos no sabe que sigan su proceso ya desconecten todas las energías que conectaron con varo y sigan ustedes evolucionando todavía les falta con el debido respeto que usted nos merece los resultados de esto lo van a ver en menos de cuatro a cinco días perfecto entonces no queremos exaltarnos ni exaltar a nadie queremos comunicarnos y tener con quien comunicación mira qué comunicación estamos más avanzados nosotros aquí en la tierra con el internet es más suave claro hasta que a veces se cae a veces falla pero es que usted está tumbando demasiadas veces a varo eso ya no es caerse en la comunicación entonces despídete y ya como tú dices que en poco tiempo veremos los resultados pero vamos a esperarnos pero por ahora despídete de varo varo despídete de este amigo antes de que te saque de quicio no no es que no siento mal con esos amigos que usted se consiguió lo entiendo lo entiendo pero no me siento mal no me siento mal o sea a usted le gusta que su amigo lo suba, lo bájelo no ya porque a usted le gusta pero yo pienso que ya es hora que te despidaste porque tú tienes que ir a trabajar con el debido respeto me dice que hoy le hará llegar información a nivel como usted lo dice de internet para que sepa que es esto lo que está pasando en el cuerpo me dice que estos son que empiezo a entender y a sanar por medio de la energía cuántica que con esto puedo no solamente sanar sino teletransportarme físicamente sin necesidad de desdoblarme que podré comunicarme telepáticamente que podré mover cosas a nivel de telequinepsis para que que se gana con ponerse a mover cosas con el tiempo le explico porque mire como me tiene no, 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 no despídete de ese hermanito antes de que acabe contigo agradezca que esto tiene un buen colchón pero despídase de él de una vez Ashtar Cheran Ashtar Cheran que la paz del universo te acompañe siempre vete en paz así es Sohan Sohan Sayonara ahora paro llena de amor y de energía todo tu cuerpo mucho amor todos los poros todos los músculos consideras que estás ya listo para regresar y continuar el trabajo que te está esperando la madera os espera si listo entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta de naturaleza animales madera cepillo formón sierra circular sierra sin fin garlopa cola prensa de banco torno y prepárate que ya vamos a regresar el último mensaje que me acaba de decir es que voy a poner que me van a dar la ayuda en menos de 15 días para poner tres fundaciones una para ancianos otra para drogadictos y otra para niños huérfanos de padre y madre listo ya entonces despido de pez que están como un circo está más larga la despedida que la función a estar cerrado a estar cerrado te tengo que dejar estamos de acuerdo por situaciones que espero comprenda lo que van a comprender es que es la vida de él él tiene que vivir su vida y la madera lo está esperando y lorzalanda jesucristo gracias por asistirme y por acompañarme que estaba pidiendo yo hace tiempo bueno adiós adiós sayonara arrivederci bye au revoir aufidase que yo me mueve en esta mano y me dicen que me despide ahí cuando los vuelva a ver siempre que hagas así listo entonces como jesucristo con los dios se dice an anasha soham yo repito lo mismo que me dicen que repita siempre ahora para siempre estas palabras an anasha soham ok adiós despídete y ahora armoniza y llena todo tu cuerpo de amor porque vamos a regresar ok ya se fueron ahora voy a contar de una 5 con cada número va regresando lentamente al presente llena todo tu cuerpo de luz mucha luz uno te sientes liviano te sientes ligero como una pluma sevillana dos sigue regresando es que siento que estoy como flotando claro es que estás liviano estoy liviano uno tres sigue regresando el hombre más liviano más feliz de todo el universo cuatro preparado que vas a regresar muy feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio sin ningún mareo preparado cinco despierta bueno bienvenido al planeta tierra qué bueno qué bueno esto qué bueno qué bueno que estoy viendo está lleno hay un arco iris todo todo el yo no sé si usted lo alcance a ver está un arco iris así bueno es tu hábitos le hago la pregunta te hago la pregunta que le hago a todos los arco iris ¿permites compartir esta experiencia? sí claro bueno entonces ahora sí voy a suspender para darte tu copia siento como si volara que ese cuerpo es liviano es que está más liviano que una pluma sevillana que liviano, liviano, liviano y me dicen que cuando yo llegue hoy a la casa van a continuar por lo menos no como de continuar aquí porque el corchón es muy blandito no 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 que cuento continuar en la casa eso lo dejamos para después entonces a disfrutar ahora sí de la segunda fase de su vida pero usted la suya como terrícola qué bueno eso me siento como un niño cuando acaba de nacer ¿sabe? bueno, maravilloso entonces ahora sí, suspendemos ya esta grabación estamos en la ciudad de Ojos en Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México, Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de vídeos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos, el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos ahí lo tienen despedimos oídos de Ojos, Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España y la semana entrante estará en Nantes, Francia también allí impartiendo un taller y consultas y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México entonces hoy desde Ojos Dinamarca mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984-214-1492 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo ¡Gracias!